Chico, chicos, chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a utilizar el Custom Mix Pero antes de entrar de lleno al tema, voy a agregar unas joyas Estas joyas no van a tener características especiales Como por ejemplo las joyas Full, las joyas Ancient, Level Cosas como esas que ustedes lo agregan a un ítem y se pone Full Options O se pone Ancient o el ítem cambia de nivel, cosas como esas, no Yo voy a agregar joyas, pero van a ser joyas que no tengan características especiales Simplemente las voy a agregar para poder utilizar el Custom Mix Porque las voy a utilizar, hagan de cuenta Agrego un ítem cualquiera, agrego la joya, agrego un Chaos y listo Ejecuto aquí el Combing y me debe de dar un ítem especial Esas joyas que agregue, ustedes pueden agregarlas después si quieren al drop de algún mapa O de algún boss, o de algo de lo que ustedes quieran Primero vamos a agregar las joyas Vamos a ir a nuestros Server Files Vamos a nuestros Server Files Aquí están, vamos a la parte de Data, vamos a Item Ustedes pueden, les digo, adelantar el video hasta donde yo utilizo el Custom Mix Porque por lo pronto voy a agregar esas joyas Pero pues yo les recomiendo que se queden para que les sirva de repaso Siempre se aprende algo nuevo, se los juro Entonces vamos a la parte, en la sección 14 A ver, la sección 14, estamos en la 13 Estamos ya en la sección 14 Y vamos a bajar hasta el 270 y aquí, 276 Voy a copiar el 276 Déjenme poner esto acá porque si no YouTube no lo monetiza Entonces voy a copiar esto Copiar 277, 278, 279 y 280 Ok, voy a agregar, voy a cambiarles la numeración 278, 279 y 280 Ok, estas son las joyas que voy a agregar Voy a agregar 4 joyas Y se van a llamar Vean, voy a enseñarles que joyas son las que tengo Estas joyas se las voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes puedan descargarlas Es una colección de muchísimas joyas Vean, vamos a usar el Pentium Toads Vamos a ver si me carga la primera Esperamos Seguimos esperando Ahí está Ok Vean, vamos a archivos gráficos 3D BND Y voy a Abrir la carpeta que está en el escritorio Con todas mis joyas Voy a cerrar el juego para ver si cambia un poco La velocidad de esto Ah, pues ya estaba acá en el fondo Ok, bueno, vean La carpeta la tengo en el escritorio Y se llama joyas Aquí está, Gweb Vean, hay muchísima variedad de joyas Les digo, las voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes puedan utilizarlas Los que voy a utilizar en el video van a ser estas Pero vean, hay de todo tipo Y vamos a ver estas de acá Vean, hay muchas joyas Si quieren verlas más de cerca Pueden aumentar el tamaño Y vean Ok Pero bueno, todas estas joyas Las voy a dejar en la descripción del video Para que ustedes puedan Utilizarlas En su servidor O pues para que puedan practicar Ok Entonces Ya habiendo dicho que hay una amplia variedad de joyas Que les voy a dejar en la descripción del video Yo voy a utilizar solo estas Ok Entonces Voy a ir a A donde andábamos editando Y le voy a cambiar este nombre En donde dice Gweb full Le voy a cambiar el nombre A que diga Gweb Custom Una I de izquierda Aquí Una D de derecha Aquí Le voy a dejar como Gweb custom Ustedes ya me entenderán por qué Y acá Le voy a dar A Gweb Así Ahí está El tamaño Se quedan de Uno y uno Son estas El tamaño es uno y uno Está bien Así que se queden Ahora ¿Por qué puse una I y una D? Les puse así porque Estas joyas Están partidas en dos Hagan de cuenta Esta es una mitad de joya Esta es mitad de otra joya Y esta es una joya Completa ¿Ok? Entonces lo que yo pienso hacer es Usar el custom mix Para Utilizar estas dos joyas Y como recompensa Me dé O al hacer la combinación En la máquina de echados Me dé una joya Completamente diferente Después Después esa joya Poder usarla Para hacer otros custom mix Entonces haríamos varios custom mix De una sola ¿Ok? Ya que hayamos editado El El ítem De nuestro servidor El archivo ítem De nuestro servidor Tenemos que ir ahora A A nuestro cliente Y editar En nuestro cliente Los archivos Ítem 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 Tolltip Y el ítem Text A ver Vamos a ir primero Primero vamos a editar Nuestro archivo Ítem Vamos a buscar Ítem Aquí está Ítem Buscamos nuestro cliente Yo lo tengo en la En Z Aquí vamos a local En muchos clientes Ya viene en la carpeta local Los archivos Y no vienen ya todos En eng O spn O en port Entonces yo voy a editar Absolutamente todos Primero voy a editar Ítem Lo voy a dar en abrir En creep De creep Y voy a guardarlo En la misma carpeta Y le voy a poner Text Perdón Ítem Por nombre Ítem Le doy a guardar Y listo Ahora También voy a Desencriptar El ítem Talltip Ítem Talltip Ítem Talltip ¿Dónde estás? Aquí estás Ítem Talltip Abrir Y le voy a poner Por nombre Tú Ahora Vamos a Este Ítem Text Talltip Y vamos a buscarlo Y aquí está Ítem Talltip Text Abrir Encriptamos Y lo vamos a guardar Como Tool Text Guardar Listo Ahora Me voy a dirigir A donde tengo Mi cliente Data 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 Local Y aquí los tengo Vean Tool Tool Text Y el archivo Item Que debe estar aquí arriba Acá está Lo primero que vamos a hacer es editar el archivo Item Vamos a dirigirnos a la sección 14 Y esto debería quedar como por aquí Y vamos a copiar lo que tenemos de nuestro servidor Entonces copiamos Pegamos Y listo Y listo Ya lo tenemos agregado De nuestro Del lado del servidor Y del lado del cliente Le damos en cerrar En guardar Y ahora vamos a encriptar Lo que acabamos de hacer Entonces vamos a darle en item text Vamos a seleccionar item Que es el que acabamos de editar Le damos en abrir Le vamos a volver a dar acá Y vamos a buscar el item ¿Dónde estás? Aquí estás Vamos a darle en guardar Para que lo sobreescriba Y se hagan los cambios Y listo Ahora vamos a editar el de engr Pero vean En engr no tengo ese archivo Item Que un bajo engr Entonces volver a guardarlo aquí Ya que aquí no existe en este cliente Si a ustedes Si les aparece Tienen que guardarlo Ahí también en esa carpeta Ahora Vamos a editar Nuestro archivo Tool Déjenme Pausar el servidor Para que no me consumo más recursos Ok Bueno Entonces vamos a editar ahora De la parte de tool Y vamos a ir a la sección 14 Vean Estamos en la sección 7 Vamos a buscar la 14 Estamos ya en la 14 Y vamos a ver aquí Vean Después de esta Es donde vamos a copiar Nuestras joyas 77 78 79 Y 80 Cambiamos la numeración Listo Ahora Vamos a ver Que nombre Era los que tenían Porque no los recuerdo Entonces voy a abrir Mi archivo Item Me voy a volver a dirigir A la parte En donde los tengo Que es aquí Vean Aquí están Entonces vamos a copiar Y pegar nada más los nombres A ver Empezamos con Esta Que va aquí Luego sigue esta Otra joyita Va acá Luego sigue esta otra joya Que va Aquí Que es ya la joya completa Y la nueva Otra joya Que se llama J8A Que también es para Customs Ustedes le pueden poner El nombre que quieran Le pueden poner Joya Custom 2 No sé Lo que ustedes quieran Y para que no se vea Desorden Voy a jalar Estos de acá Muy bien Entonces ya las agregué Al 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 Archivo Tool Voy a minimizarlo Por cualquier cosa Y ahora Hay algo muy importante Aquí No nos vamos a fijar En absolutamente Nada Más que en este Número Este número Nos está mandando A un mensaje Estos mensajes Son los que aparecen Debajo del ítem Ahorita no estoy En el cliente Pero después Debajo del ítem Aparece una breve descripción Esa descripción Se la vamos a cambiar Vean Para eso Es que También convertimos El que dice Tall Text Vamos a buscar Que Que es lo que dice O la breve descripción De la joya Full Porque está En la línea 203 Entonces Vamos a buscar En el Tool Text Y vamos a dirigirnos A la 203 La 203 Dice Aquí está Que bueno Que sirve para algo Está en inglés Yo le voy a cambiar Ese mensaje Y le voy a poner A las joyas A la I Y a la D Que es izquierda Y derecha Como es una joya Impura O es una joya Que es parte Para crear otra cosa O si no Otra joya Pues más Este Mucho mejor Le voy a cambiar El texto Al de arriba Vean Joya impura Entonces Entonces le voy a cambiar Al 202 Muy bien Listo Ahora Las que dicen Hewell Custom Y Hewell Ochoa Se las voy a cambiar Para que en su descripción Digan Joya usada Para Creación De Items Custom Pero como eso Obviamente no existe Porque todo está en inglés Y cosas así O si ustedes Quieren ponerlo en inglés Pueden ponerlo Yo lo voy a agregar Como un mensaje aparte Le voy a agregar aquí 9.56 Un menos 1 Y aquí le voy a poner Joya Usada Para Crear Items Custom O joya usada Para elaborar Items Custom Joya usada Para no sé Lo que ustedes quieran El caso es Ponerle un nuevo mensaje Esto es lo interesante Y el mensaje Es el 956 Entonces Le voy a cambiar Este a 956 Muy bien Vean Ya tienen Sus propios mensajes Que diría Joya en pura El D y el D Esta La coge Hewell Ochoa Dirán que es Para Crear Items Custom Muy bien Entonces Voy a cerrar Le doy a guardar Y listo Y a este Que también editamos Que es el Tool Text También le voy a cerrar Y lo voy a guardar Ok Ya tenemos editados Los archivos Los archivos Tool Text Y el archivo Tool Ahora hay que convertirlos A VMD O sea Hay que Encriptarlos Entonces Vamos a Encriptar Y vamos a buscar El que dice Item Tool Tip Buscamos Buscamos El que dice Tool Y le damos A abrir Le damos A encriptar Buscamos El archivo Dentro de la carpeta Local Aquí está Y le doy a guardar Verifico Que en mi carpeta Enc También tenga Ese archivo Y lo tengo Aquí Item Toll Tip Bajo Enc Entonces le doy En guardar Y si está en Enc Pues obviamente Estará En las otras carpetas Que es Por Y SPN Entonces le doy A guardar También Eh Si porque Hasta rato No estaba grabando Entonces Me tuve que fijar Si estoy grabando Ahora le doy Otra vez aquí Pero voy a buscar El de SPN Voy a buscar Tool 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 Tip Donde Estás Aquí Estás Item Tool Tip Le doy a guardar Así Y listo Ya tengo Todo lo que tenga que ver Con Tool Tip Encriptado Ahora tengo que Encriptar El que dice Tool Text Tool Ok Entonces Vengo otra vez aquí Y lo tengo acá Le doy a abrir Vamos a encriptar Y vamos a buscar El archivo Tool Tip Text Aquí está Lo guardamos Si Si Volvemos a darle Y buscamos el archivo En las carpetas De ENGLE Y sobre escribimos Decimos que si Vamos a volver A encriptar Pero ahora En la carpeta Por Y aquí está Muy bien Le damos a guardar Si Aceptar Y vamos a encriptar Ahora el de SPN Y ese está aquí Muy bien Le damos así Y listo Entonces ya tenemos Encriptado O configurado Nuestro servidor Y nuestro cliente Ahora tenemos que configurar Nuestro main info Vamos a ir A nuestro main info Ese está aquí Aquí Y ese está Acá Vamos al main info Vamos a la sección De items Custom items Vamos a ir hasta abajo Y vamos a copiar Cuatro de estos Uno, dos A ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Control C Muy bien Y voy a agregarlos Acá Y para no perderme Le voy a poner Joyas O sea Para ver De que se trata esto Entonces ahora Voy a borrar Las descripciones De los items Que según están ahí Porque voy a cambiar Todo Bien Ahora Tenemos que ponerles El ID De esos items Para saber el ID De esos items Recuerden que necesitamos Primeramente Pues Ir a nuestros items Para saber Cuáles son los que vamos A buscar su ID Esta recuerden En la sección 14 Sección 14 Y era el 277 Si no más recuerdo Aquí no guardamos El No guardé No guardé Los avances En el servidor Muy raro Pero bueno Entonces a ver 276 277 278 76 76 77 78 79 79 Aquí la 80 Que raro No se guardaron Los avances Pero bueno No importa Entonces vamos a A ver rápido Que nombres Tenían Creo que le puse A ver Vamos a ver Que nombres Tenían A ver Vamos a ver Aquí Full Y aquí Se llamaba Custom Custom De izquierda Aquí se llamaba Custom D De derecha Esta era la Custom Y a esta Le había puesto GWEL J8 Listo Archivo Guardar Bueno Entonces No pasó Nada Lo raro es Porque no se guardó Pero bueno Sigamos Ya veré Cuando subo el video Que fue lo que pasó Pero bueno Ya que tengamos eso Vamos a sacarle Sus ID A ver Custom Vean Si está Se me hace que no Guardé los avances Pero si Aquí están Vean Aquí están Aquí está también Pero bueno Acá están también Se me hace que eso pasó No guardé los avances Pero bueno Ya sigamos ¿En qué me quedé? Ah ya sé Y vamos a sacar los ID Entonces Vamos a nuestro Nuestro main Custom Aquí está Nuestro archivo de custom Del main Y vamos a cambiarle Los ID Que son estos numeritos De acá de la izquierda Entonces recordemos Que el ID Se saca Vamos a ocupar Una calculadora Y se saca Multiplicando 512 Por el área En lo que se encuentra El ítem Que es la 14 Más El número Del ítem En este caso Voy a empezar Con el 277 Y sería 7,445 7,445 Y como son seguidos Simplemente Pueden copiar Lo mismo Y cambiarle El término Final O sea Así Y listo Porque son Números seguidos Si ustedes quieren Hacer la prueba Pues multipliquen Por 512 Por 14 Y sumen Los El ID De los ítems Ok Pero les van a dar Estos números Listo Ahora Vamos a cambiarles Vamos a cambiar Ahí apenas me apareció Guardar Vamos a cambiar En donde es En donde se encuentran O como es el nombre De los El BMD Para saber El nombre De los BMD Yo lo tengo En la carpeta De las joyas El primer La primer joya Que es la del lado izquierdo Se llama Gwell L A ver Vamos a ponerle Cambiar nombre Cambiar nombre Copiar Y es lo que vamos a colocar Aquí Para que el main Reconozca Pues ese ítem Vamos a darle Cambiar nombre Control C Y vamos a pegarlo Acá En la segunda Y la joya Como tal Que ya es Este La que está completa Vamos a ponerla Aquí Y luego La última joya Que es La Gwell 8 J8A Y vamos a pegarla Acá El nombre Muy bien Pues ya tenemos todo Ahora ustedes Dirán José Pero estos números Están aquí Para que son Bueno Son los colores Del ítem Si ustedes quieren Cambiar el color Del ítem Hay un video En especial En el que les enseño Como cambiar Los colores De los ítems Por lo pronto Yo no les voy a explicar Porque ya es un tema Muy viejo Por tanto Va a agarrar Una especie De colores Como Los de estos Otros ítems Muy bien Entonces vamos a darle Cerrar Guardamos Vamos a ir a Nuestro main Main Está mi main info Tools Main info Aquí está Y voy a darle Doble clic Para que me genere Mi nuevo Mi nuevo En este caso Ustedes ya es Main premium O cosas como esas El caso es que Es la licencia Ahora lo voy a pegar En mi cliente Listo Hasta ahorita Ya tengo editado Servidor Cliente Y main info Ahora tengo que agregar Las joyas Como tal En la sección O en la carpeta De items Entonces control C Data Item Listo Ya están las joyas Agregadas Por todos lados Entonces ya puedo cerrar Todo lo que tenga abierto Referente a edición Y voy a ejecutar Mi cliente Ok Entonces ahora Ya que esté Ejecutándose Recuerden Miren Estoy usando Los files De Cosh Son los mismos Que publiqué En mi último video Entonces Debería de andarles Absolutamente Todo esto Porque son los mismos Files No estoy usando Mis files Son los files De Cosh Son los files Que aporte Entonces Debería de funcionar Todo Vean Ni siquiera tengo editado Aquí No tengo editado Nada Vean Todos son De los files Ok Y vamos a entrar Ahora Vamos a Crearnos Editarnos Esos items Que estaban En la sección 14 Y su ID Era Ahí El 277 Vean Ya me apareció 1 También era El 278 Aquí está Que es la otra parte Y el 279 Aquí está Ya la joya completa Vean Este está como partido Y vean Dice Hewild Custom 1 Y abajo dice Impure Hewild Que es el mensaje Que les decía Que iba a aparecer abajo También abajo En la descripción Del item Y este dice Joya usada Para crear Items Custom Vean Ahora voy a Editarme La otra joya La Hewild J.choa Y se llama Espero que le diga Si se llama Y su descripción Dice joya usada Para crear Items Custom Justo lo que hayamos Puesto En el item Tool Text Muy bien Ahora Viene lo bueno Vamos a editar En el Custom Mix Vean Vean Si yo agrego Esto acá Ni siquiera Me deja No me deja Agregar Absolutamente Nada Vean No me deja No me deja Y no me deja Ok Vamos a intentar Obviamente Con otro item Esto si me va a dejar Porque es un item Cualquiera Pero Vean Yo tengo ya En mi servidor Una combinación Me está pidiendo Una Otra espada Y me está pidiendo Un bundle De Hewild Vean Vamos a A ver La otra espada Que me pide Y el bundle A ver Si me sirve este No recuerdo Si era para 10 Pero a ver Vamos a ver Nada más Para que vean Lo que se puede hacer Con el Custom Mix Entonces vamos a darle A regular Vamos a darle aquí Acá Y vean Este porcentaje Nosotros lo podemos cambiar Esta cantidad Nosotros la podemos cambiar Vamos a darle a combinar Y listo Me creó Un item Completamente diferente Esto es lo que vamos a hacer Ahorita Esta es la parte 1 del video Esperen La segunda parte del video Ok También Ahorita Estará disponible Nos vemos Hasta la próxima La segunda parte del video